Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso, esta vez te traemos algunas cosas y curiosidades que tal vez no sabías sobre Malcolm Young y ACDC, el legendario guitarrista y cofundador de esta banda, y es que tras sufrir una larga batalla contra la demencia, Malcolm Young, legendario guitarrista y cofundador de ACDC, murió esta mañana a los 64 años de edad, la banda informó que con gran lamento la muerte de Malcolm Young, amado padre, abuelo y hermano, Malcolm había estado sufriendo de demencia durante varios años, y falleció prácticamente en su cama rodeado de su familia. Y es que la historia del rock difícilmente hubiese sido la misma sin ACDC, y aunque la parte más presente de la banda siempre ha sido su hermano menor Angus, no escatimamos cuando confirmamos que Malcolm Young era parte de la fuerza de atrás de los grandes éxitos de la banda australiana, gracias a sus poderosos riffs. Como guitarrista, compositor y visionario fue un perfeccionista y un hombre único, siempre se pegó a sus armas e hizo y dijo exactamente lo que quería, él se enorgulleció de todo lo que procuró, su lealtad hacia los fans fue insuperable, como su hermano es difícil expresar con palabras lo que él ha significado para toda su vida, el vínculo que tuvo él y su hermano fue único y muy especial, dejará atrás un enorme legado que perdurará para siempre. Y es que no es en vano que Malcolm Young sea una de las principales influencias de otras grandes figuras del rock como Dave Mustaine, Mike o James Hanfield. Malcolm fue uno de los miembros inamovibles de ACDC hace unos cuantos años, cuando producto de la demencia tuvo que retirarse. Algunas de las cosas y curiosidades que debes de saber de Malcolm Young son las siguientes, nació el 6 de enero de 1953 en Glasgow, Escocia, aunque siendo niño se mudó a Sydney. A los 20 años formó junto a su hermano Angus la banda de hard rock ACDC. En 1973 tras pasar otras agrupaciones la idea de formar esta banda fue de Malcolm, quien tocaba la guitarra al igual que Angus, también fue compositor y productor discográfico de la banda australiana. Malcolm componía la mayoría de las letras de la banda y será recordado por los riffs de las guitarras. El quinteto quedó listo con la llegada del baterista Phil Root, el bajista Mark Evans y el cantante Bon Scott. En 1975, ACDC presentó High Voltat y TNT en 1976 con la disquera australiana Albert Records llegaron a Reino Unido en 1976 durante el auge del punk, ya con dos grabaciones en el estudio. Angus solía llevarse el show sobre el escenario, Malcolm era reconocido por ser creador de los riffs característicos de la banda. Y es que la banda no ha sido la única pérdida que ha tenido tan dolorosa como la de Malcolm Young. En 1979, a comienzos de 1980, el vocalista Bon Scott muere intoxicado por el alcohol. Fue entonces cuando se les unió Brian Johnson y ya con él como vocalista y de la mano de Atlantic Records lanzaron Back in Black, que se convirtió en su séptimo disco. En 1988, tras reconocer que tenía una adicción al alcohol, Malcolm se retiró momentáneamente de la banda, siendo reemplazado por su sobrino Steve. En abril de 2014 fue cuando comenzó todo. Se anunció un nuevo receso de Malcolm en la banda, debido al problema de salud, aunque no fue sino meses después que la familia y su público que padecía demencia, y la banda confirmó su salida definitiva, ya que Malcolm tenía problemas para recordar canciones. Es una de las bandas que cuenta con 17 álbumes. El último Rock or Boost de Colombia salió en el 2014, y es así como despedimos a Malcolm Young, sin duda un personaje mítico del rock que quedará grabado en la historia. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, like y suscríbete al canal, también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas, y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso?